La situación ahora está controlada, pero tuvimos días muy fuertes de trabajo y bueno, nos costó, nos costó apagarla, pusimos una bomba que estuvo como 8 o 10 días en marcha tirando agua, vino el avión del aeroclub, hizo 4 o 5 vuelos para ayudarnos a apagarlo, vinieron los bomberos, bueno, pero ahora eso está casi todo controlado, hay un foco de humo que por ahí parece que está prendido abajo y hasta que directamente no se ahogue con tierra, que no le podemos llevar tierra ahora, no nos va a dejar de humear. En ese caso, cuando pasó esto del basural, se dijo en su momento que era un incendio intencional, ¿ustedes podían dar con los responsables de lo ocurrido allí en el vertedero? Sí, sí, yo estoy siempre en contacto con el vertedero, no podemos decir que es intencional, porque no sabemos, no lo hemos visto, no sabemos, nosotros lo vimos, estaba encendido, cuando nos dimos cuenta en la montaña de Comiago, fuimos a ver y había fuego y empezó a agarrar y bueno, no paró más, pero nosotros no podemos decir que es intencional porque no lo hemos visto, a nadie. ¿Y las medidas de seguridad del predio están como para que no vuelva a ocurrir esto? Sí, creo que sí, ahora ya tomamos varias medidas nuevas, inclusive yo voy a ver si puedo hacer otra perforación del otro lado, del lado de los hornos ladrillos, para poner otra bomba para que nos moje continuamente. Claro, ¿y de esa manera evitar los incendios? De esa manera evitar los incendios. Otra cosa que vamos a hacer, porque antes no lo hacían, tiraban las gomas, tiraban un montón de cosas juntos, entonces ahora vamos a separar, las gomas las vamos a tirar a otro lado, porque ahí cuando empieza a arder, las gomas están abajo, cuando se prendió una goma, vos te imaginás el desastre que hace. Y en cuanto a la separación de residuos en destino que se venía trabajando, que estaba trabajando la cooperativa, ¿está funcionando correctamente eso? Sí, sí, eso está, como estaba funcionando antes, está funcionando ahora, no, eso está funcionando perfecto, perfecto, al contrario, se está mejorando más. ¿En qué sentido? Y en la separación, se hace más separación, se trabaja mejor con la gente. ¿Eso ha cambiado? Eso ha cambiado un poco, sí, y vamos a tratar de cambiarlo más también, si podemos, más adelante. Eso es un problema bastante grave, porque no teníamos ripio, recién ahora estamos recibiendo ripio para hacer el bacheo, que realmente el bacheo es un remiendo provisorio, porque lo que habría que hacer es remover la calle, encalarla, engomarla, y ponerla otra vez el ripio arriba. Eso sería lo definitivo, pero bueno, por ahora no lo vamos a poder hacer, vamos a hacer lo más rápido, es el bacheo, para que no reniegue tanta la gente con los pozos. Con los días de lluvia, cada día se hace más grande, los bacheos de ripio. El pavimento estamos esperando, asfalto en frío, para tapar los pozos que están hechos. Y más adelante vamos a arreglar los hundimientos, porque tenemos muchos hundimientos también. ¿Tienen un relevamiento de la cantidad que hay? No, lo estamos haciendo, pero no tengo la cantidad. No tengo la cantidad. ¿Y la maquinaria está para hacer los arreglos y los remiendos que hay en los distintos en las calles? Sí, los arreglos de ripio sí, porque eso es sencillo, se va con un tractor, un acoplado de ripio arriba, y gente, y estamos, no necesitamos tanta maquinaria para eso. ¿Y para la remoción de las calles? Ah, para eso sí, para eso sí. Para eso tenemos máquinas, pero hay varias rotas, tenemos que ir arreglando para tener todo en condiciones para hacer ese trabajo. Nos está faltando gente, hoy nos está faltando porque tenemos mucha gente de vacaciones. Tenemos mucha gente de vacaciones. Pero cuando se recorporan al trabajo, creo que vamos a estar bien. ¿Y cuál es el estado del parque automotor del municipio del que tanto se habló en la campaña? ¿Qué es lo que se encontraron ustedes cuando finalmente ingresaron aquí? El parque del automotor está todo deteriorado, todo roto. Yo si querés te llevo a ver. Hay un montón de maquinaria rota, tenemos motos de nebladoras rotas, tenemos palas rotas, tenemos tractores 4 o 5 todos rotos, los carros de la basura que dan vergüenza como están. Hay un montón de cosas, los camiones que son rotos. También se habló en campaña de este tema, particularmente del recambio de los mismos. ¿Se sabe ya algo de cuándo puede empezar el recambio? ¿Qué es lo que va a llegar? ¿Qué piensan hacer ustedes? El cambio de recolección de basura va a estar, pero va a estar acá dos o tres meses. Antes no creo. Ahí sí vamos a hacer un cambio en recolección de basura, van a venir los camiones y va a ser todo distinto, ¿cierto? Los compactadores. Que no vamos a compactar, no vamos a compactar, porque yo le explicaba al Toño hoy. Vamos a usar los camiones sin compactarlos, porque si nosotros compactamos, no podemos trabajar allá en el vertedero. Entonces vamos a usar los camiones sin compactarlos. O sea, se van a usar como camiones, nada más que va a ser más prolijo en lugar de carros, va a haber camiones. Exacto, justamente. ¿Y cuántos camiones estarían llegando? Y no sé bien la cantidad, pero unos 5 o 6 seguro. Y en referencia al resto de las máquinas que usted decía, están rotas, lo que es palas y demás, ¿qué se va a hacer al respecto? Y estamos reparando. Pero a ver, no van a llegar máquinas nuevas en ese sentido. No, por ahora yo no tengo noticias que llegue máquinas nuevas. Estamos reparando con eso, porque vos sabés bien que la situación que está la municipalidad no es para comprar así nomás. Así que vamos a tratar de arreglar lo mejor posible con lo que tengamos.